6 atletas y empoderos en la versión 50 de los juegos escolares en la disciplina de tiro con arco alcanzaron 18 medallas, suficientes para por dos años consecutivos liderar la categoría estudiantil en el país. El año pasado alcancé 7 medallas de oro, una de plata y una de bronce, y este año pienso mantener el resultado o mejorarlo. Individualmente quedé de cuarto lugar y pienso este año superarme, ya te digo, alcanzarme ya. Estoy esforzándome para ser el tercer hombre para el equipo de las escolares y voy a seguir entrenando muy duro. Para mí es un gran honor y a la vez un gran reto entrar en este equipo, el cual debo cumplirlo. Sabemos que los equipos se están preparando, las otras provincias, que no podemos subestimar al contrario, pero estamos trabajando fuerte y la meta fundamental que tengo es que el primer hombre, Carlos Javier, sea el campeón nacional este año. En el último duro el tiro con arco figura entre las disciplinas deportivas locales que más medallas aportan en los juegos escolares. Resultados obtenidos aún cuando el área de entrenamiento no presenta las condiciones necesarias para atletas y entrenadores, que se ubican en la vanguardia nacional. Deportiva, Primitivo González, Notisur.